Dicen que la única manera de escapar de esta matriz es enfrentarse al demiurgo y a sus esbirros cuando morimos. Sea cual sea el disfraz que se pongan, ya se pongan de seres de luz o de cualquiera de nuestras creencias para tratar de convencernos de que hemos de volver otra vez a esta matriz y que ellos se sigan alimentando de nuestros sufrimientos. Sin embargo yo creo que sí es posible escapar de aquí abajo aunque sea mucho más difícil, pero ya otros lo consiguieron. El camino es terriblemente enrevesado y lleno de trampas ya que todos estamos parasitados y en cuanto se detecta nuestra más mínima intención de querer escapar de la matriz se activan los programas para evitarlo de todas las maneras imaginables e inimaginables. Ruido mental, accidentes, familiares que se ponen en contra nuestra sin motivo, etc. Aún así hemos de fijar una cosa en nuestra mente y es que lo imposible no existe para nosotros. No importa cuánto se puedan entorcer las cosas. Del mismo modo que los oscuros nos pondrán todas las trabas posibles, nosotros encontraremos el modo de sortearlas todas. El motivo es que somos un fractal de la fuente infinita, con poder para crear cualquier cosa y esta matriz es tan solo una ilusión creada por el demiurgo. Una de sus principales armas para alejarnos de la vía de escape es hacernos buscar continuamente información fuera de nosotros. Buscar maestros que nos guíen. Siempre encuentran la manera de empujarnos a seguir buscando y justamente eso es lo que hemos de evitar en primer lugar. Porque ya todo está en nosotros y con paciencia podemos responder todas las preguntas sin ni siquiera tener que formularlas. Solo con la voluntad de querer saber algo, ese conocimiento llegará a nosotros. Si hacemos la pregunta, entraremos en el juego del demiurgo y alguno de sus oscuros nos contestará disfrazado de maestro, engañándonos. El implante que llevamos tratará siempre de hacerte pedir ayuda o guía o conocimiento para que alguien te lo dé. Pero, ¿por qué pedir lo que ya tenéis? Aprended a buscar en vosotros. Cuestionar a esa voz en vuestra mente cada vez que os hable, cada vez que os diga que meditar o guardar silencio solo os hace perder el tiempo. Responderle y decirle, ¿qué me estás diciendo? Tú no eres yo. Mi meditación y mi silencio son el tiempo mejor aprovechado y que más beneficios me traerá. Si cuestionáis de esta manera vuestra voz interior con la misma voracidad que ella os ataca, veréis que empezará a callarse y entonces podréis abrir la primera puerta para escapar de esta prisión. Cuanto más acalléis esa voz, más rápido veréis que todo empieza a discurrir con facilidad. Vuestros propósitos o necesidades empiezan a satisfacerse automáticamente. Sin daros cuenta, estaréis dando el salto desde una línea de tiempo a otra, con nuevas posibilidades y en donde todo puede ser diferente y mejor. Ese poder está en vosotros. Usadlo. Actualmente hay dos líneas de tiempo paralelas. Una es en la que los humanos se doblegan ante sus gobernantes y en la que pasarán mil años de sufrimientos. La otra es en la que los humanos despiertos se resisten a sus gobernantes, se libran de ellos y transforman totalmente la sociedad, eliminando la esclavitud actual, liberando las energías libres que actualmente se nos ocultan y prohíben y creando una verdadera democracia que nada tiene que ver con los oscuros que actualmente gobiernan el planeta. Tú eliges la línea de tiempo que deseas, pero nunca olvidéis estar vigilantes y mantener la ecuanimidad de ánimo. El ataque puede llegar desde cualquier parte. Grabaros bien esta frase, lo imposible no existe.